Un alza en el precio de carnes y mariscos reportan los vendedores del mercado de Santa Tecla, lugar donde muchas personas buscan esos productos por su calidad y variedad, debido a la importancia que tiene dentro de su alimentación. Bastante, bastante, porque por ejemplo la angelina estaba a 4 dólares, el puyazo a 4 dólares, y ahora ha tenido una alza bien, bueno y por ser mercado procuramos dar un poquito más cómodo, pero hay bastante gente que acepta y hay bastante gente que no. Mariscos específicamente todo está algo carito ahorita, el boca colorada se lo tenemos específicamente a 4,75, la tilapia a 1,50, el cuin y la curvina a 2,75, la lonja, le tenemos lonja de boca colorada, la lonja de lenguado a 3,50 y el dorado a 4,50. Por su parte, los consumidores resienten el golpe a sus bolsillos debido a la situación económica. Es preocupante, porque el poco aumento que recibe uno de salario, no compensa los precios que han subido la canasta básica, sino que las carnes y los adicionales a las comidas. Han subido, la verdad, bastantes cosas, se avisa el incremento desde las verduras hasta las carnes, pescados, todo, la verdad que se sale un poco el presupuesto ahorita, pues mantener el gasto de la canasta básica. Los ciudadanos también consideran que el aumento de precios podría continuar, sobre todo porque se acerca la temporada de fin de año. Romel Hernández, Noticiero Hechos.